La Cora El Candy Lo sanaba Grano a granito De clavo a clavito Se llena el vasito Ángel o angelito Diablo o diablito Grano a granito De clavo a clavito Se llena el vasito Ángel o angelito Diablo o diablito De todas las mujeres Tú eres la que más me gusta De todos los hombres Soy el que más te disgusta Tu estado emocional Soy yo quien lo desajusta Yo estoy de rubia Y no soy espíritu Se gusta la rubia Y nos vamos de verse Y por la noche Yo en Belcho Capit Dicen que mi booty Es de Medellín Tu toti está menstreet Tú te pasas de sexy Muevo la disco Lo muerling En la calle Te hacemos hasta grueling No me gusta Tu cara de gremlin Grano a granito De clavo a clavito Se llena el vasito Ángel o angelito Diablo o diablito Grano a granito De clavo a clavito Se llena el vasito Ángel o angelito Diablo o diablito Mi booty te tapa Como sombrilla en la playa Aquí nunca se tira la toalla Si vamos pasamos la raya En el perreo rompo hasta las mallas Ella lo mueve el ácido Come chocolate como Majin Buu Sus boobies son fitness Lo queman el club Está en el business y en el Youtube Ese cuerpito me arrastra el delito En tu boquita me pierdo y me infiltro Y nuestras lenguas entran en conflicto Vuelvo al pasado Mi vida la reescribo Grano a granito De clavo a clavito Se llena el vasito Ángel o angelito Diablo o diablito Grano a granito De clavo a clavito Se llena el vasito Ángel o angelito Diablo o diablito Reggaeton España Pa' encima ta' récords Los hermanitos El conejo tatuado El candy rock Grano a granito El tito El tito Johnny Sé fiel A ti Sé real El artista El don de Dios No, 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 no.